¡Buenos días, morrillos! Lo vamos a limpiar Toda la ropa que ya no usemos Que nomás lo tenemos ahí por tenerlo Lo vamos a llevar Y se lo vamos a dar a mi abuelita Porque ella vende ¿Todos los martes? Sí Todos los martes Se pone como un tianguis O unas ruedas Y ella saca su puesto Y vende ropa Y así Cada vez que le mandamos ropa a mi abuela Ella la vende Entonces a limpiar todo el closet Y a sacar todo lo que Verdaderamente no usamos Nomás la tenemos ahí guardada Y para sacarle un tipo de beneficio De la ropa Exactamente Así que a limpiar morrillos ¡Buenos días, morrillos! Pero ya se fue a trabajar Pero me dijo que les dijera bye Que los quería mucho Que el resto los veía Ya tengo toda la ropa Que vamos a darles ahorita Este es de él Y este es mío Mi closet está bien lleno De cosas que hace Un millón de años Que no me pongo Creo que le voy a dar una pasada más Y ver todo muy bien Porque Porque yo sé que no me pongo Todo lo que está ahí Tampoco pelón Pero ropa que tiene aquí Que va a regalar Está viejísima Viejísima De cuando Primero empezamos a andar Y pues sí Nunca se la pone O no le queda bien Cosas así Entonces Pues Se la vamos a dar su ahorita Para quedar la venda Ok Ya acabé De hacer todo Limpié Barrí Tendré la cama Y ya está todo Y Como ayer Fui a la tienda Con mi mamá Y compré Este sandía Lo voy a partir Y lo voy a poner También en los trocitos Que compré Para tener sandía Frita Deliciosa Para cuando tengamos ganas De un snack O algo No agarra rapitas Aunque también tenemos Y mejor ir por la sandía Con las zapitas Entonces Me tomé A partirla Rapidito Y después Ahora sí A bañarme Me acaba De llegar Este paquete Ahorita lo voy a abrir Pero creo que son Mis luces Yay Para poderle regresar A Karen la suya Abrirlo Morrillos A ver qué es Ahí están mis dos luces Nada más que una vino Con uno chiquito Vino grande Y me vieron como Vieron tres chiquitos No sé por qué Están estos dos También vino con uno Chiquito de estos Esa es la de Karen Ya le dije Que ya me llegaron las mías Ya que se las puedo regresar Esta Karen Vino con estos dos También venía uno más chiquito Y todo lo dejé Ahí abajo Para cuando lo necesite Y También con las dos Sombrillas Para luces Así que Uy Estoy bien sudada Ya me voy a entrar a bañar Morrillos Porque Ya estoy cansando De todo lo que Con agua fría Porque Cuando estuviera nadando Me gustó Bien fresco Con el agua frita No fría fría Porque nunca la aguanto Fría fría Pero No tan caliente Como siempre Ya me bañé Morrillos Y partí La fruta Creo que ya les dije Que la partí También partí Las fresas Que compré Y Y las lavé Y también lavé Las uvas Que compré Así que Ahorita me voy a hacer Una bebida Que es buena Para El cuerpo Y la salud Y así Porque Ayuda a que La comida que comes Que tus órganos La deshagan más rápido Y se salga ¿Me entienden? O sea que Las cosas más Se quedarían en tu cuerpo Por tanto tiempo Y las sacas Cuando hagas El dos Entonces ahorita Ahora les voy a enseñar Nada más que Imagínense Que también le puse Hojas de menta Y hielo Imagínense Que también le puse eso ¿Ok? Hoy va a grabar Un video Pero Este Ya llegaron todos Y hace mucho ruido Y así Los perros Están matando Y corriendo Allá afuera Entonces no voy a poder Pero no importa Lo grabo Mañana Porque mañana Tengo que subir O sea que voy para ustedes Mañana me levanto temprano Y lo hago Lo edito Todo Bien 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 Ahorita De hecho tengo que hacer tarea Así que Voy a poner a hacer tarea Porque No voy a la escuela Ni el lunes El lunes no voy Porque Es fin de semana largo Yay Pero el miércoles Tengo que entregar Toda la tarea Creo Sí me mando tarea Y más aparte Los paquetes De práctica Que hice otra vez Además Los tengo que hacer Así que Hacer tarea Morríos Yay Qué pedo 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 Estaré comiendo uvas Por qué tan oscuro Puede estar Ay no sé De repente oscureció Ajá Es que no sabía Donde estaba apuntando La cámara Listo Para hacer Es que sí Baby Sí Más quiero comer algo Le besamos como fruta Pues hay sandía Hay uvas Y hay fresas Voy a comer poquito De todito De todito Sí Aunque ya lavé todo Y corté todo Ah muy bien Morríos A comer poquito Morríos Antes de hacer Muchísimo Para no Estar súper cansado ¿Y esto qué es? Algo que hice Para mí Será que se me acabo Que ya no está tan frío Está agrio Porque es lo último Pero sabía rico ¿Qué onda morríos? Venimos a Puerto Rico Y vamos a hacer Sí, sí Ya sé que les dijimos Pero Vamos a hacer Sí, sí Después de comer Sí O Unas horas después Para así que nos bajen Dice Perdón que se va a comer La hamburguesa de una libra No es cierto Dijiste No es cierto Quería Pero siempre Estaba para mis músculos Sí Y venimos con toda la familia Ya llegamos de comer morríos Y estuvo bien delicioso Nomás que sí nos llenamos bastante De hecho yo barré la media libra ¿Y tú barres qué? ¿Una tercia? Sí, una tercia Un chitragona Ay Está bien Se va a leer Es viernes Y vas a hacer ejercicio Sí Entonces No importa Todo se va a ir a mis músculos Toda la carne Mañana Una tierna Una forma de hamburguesas Toda la Pura celulitis Ya vamos a empezar Hace un montón de calor Un montón Exagerada Ya son las 10 10 Sí, ya vamos a las 10 Pasada a las 10 Y hace un calorón Así que vamos a hacer ejercicio Ahorita morríos Porque prometimos que vamos a hacer ejercicio hoy Porque no hicimos ayer Así que lo tenemos que hacer a huevo Muy a huevito ¿Lista? Listo ¿Lista? Sale pues Me confundiste Lista Ya terminamos de hacer ejercicio morríos Estamos Hoy yo estoy súper cansado Prisí terminó hace como 5 minutos Y se fue a bañar de volada Porque Ya apestamos Pero sí morríos Oh, sí le dijo Prisí Pero movimos el refri De este lado de acá Para acá Así para que No se mirara tanto La comida Y cosas así Prisí Yo y Prisí En la mañana lo movimos Pero no sé si les digo ya Pero Sí morríos Como siempre les digo Hagan ejercicio Neta Si a veces se sienten como que Ah, tengo hueva Háganlo Y después se van a sentir Súper chingón Se los prometo La verdad que nosotros Tenemos ya Un ratillo haciendo ejercicio Y la verdad que Hasta ya me gusta Quiero serlo ¿Sí me entiendes? Y el día que no se puede Pues no se puede Porque estamos ocupados O cualquier cosa Pero cuando lo hacemos Sientes súper chingón Y me siento hasta más feliz Más contento Y aparte pues Trae resultados Dependiendo de lo que quieres Bajar de peso O O si eres como Yo que quieres subir de peso Encuentras los resultados Haciendo ejercicio Haciendo Pesas Lo que gustes Pero Los reto A que hagan ejercicio Morríos Y si sí Pues me dejan saber Por Twitter Por Facebook Por donde sea Pero Sí Háganlo morridos ¡Bam! Yo tomando mi licuado Y Prissy Comiendo unas uvitas Después de hacer ejercicio Salud Yo casi me lo acabo ya Salud El último chat Dale Todo Todo Y Le doy así Ay es que no me gusta tanto Huele bien feo Sabe No sabe de lo mejor Pero Lo uso para Para subir de peso Y no huele De lo mejor tampoco No le puedo dar besos A Prissy Después que me tomo esto Se pone de mala Y ya Ve lavarse la boca Ya Por favor ¿Cómo te viste? Ya les dije que me siento Que me siento súper bien Cuando hago ejercicio Yo también Que a veces nos da hueva Pero Llegamos y dije Ay vamos a hacer ejercicio Pero ahorita Ya que ya lo hice Me toco muy bien Estoy bien relajada Y me gustó Les dije Morrios Y les dije Los que hagan ejercicio Nos dejan saber O nos mandan fotos Lo que sea Pero que los retamos Que hagan ejercicio Y van a ver Que se van a sentir Mucho mejor A todos A todos A todos Que pedo A todos Si tú que lo estás viendo A ti también Ay wey Chimalía Voy a ir a bañar Si por favor Te lavas los dientes Chimorrio Pelón yadito Todo lo que acaban de ver Todititito Hasta este momento Y de más falta este clip Si está Saben que falta este clip Entonces Ya es La una Dieciocho De la mañana Ya nos vamos a ir a dormir Porque él trabaja mañana Y yo tengo que hacer mi video tempranito Así que Nos despedimos Morrios Muchísimas gracias por ver este video Buenas noches Todo lo dije Medio así Los queremos muchísimo Se cuidan Y que yo también los cuide mucho 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 Los cuidamos mucho 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 Así es Morrios Muchísimas gracias por el video de hoy Ya saben que los queremos un chingo Las rifan Son los mejores de YouTube Y nos vemos mañana Que mañana No sé qué vamos a hacer Pero creo que va a ser locura Eso espero Eso esperamos Así que buenas noches Morrios Bye Mua